El motivo de esta reunión es llevar a cabo la tercera sesión ordinaria del Comité de Ciudades Hermanas del municipio de Tonalá, Jalisco, de conformidad a lo establecido por los artículos 6, 18, 24 y 25 del reglamento del Comité de Ciudades Hermanas, para lo que se proceda a verificar el poro legal y para tal efecto solicito al licenciado Espinosa Martínez, en auxilio de esta votación ejecutiva, pase lista de asistencia. Sí, como me lo indica el licenciado Pauli, buenas tardes a todos. Regidora Marta Esteli Erismendi Fombona. Presente. Araceli Saray Orozco Aranda, en representación de la regidora Celia Guadalupe Serrano. Juan Pablo Brasiliano Dueñas, en representación del regidor Alejandro Buenrostro Hernández. Presente. Síndico Municipal Nicolás Maestro Nanderos. Presente. Maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Juan Carlos Muñoz Gómez, en representación del Tesorero Municipal, Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. José Pajarito Fajardo. Presente. En representación del director de Casa de Artesanos, Hugo Bernal de Rodríguez, José Gabriel Bautista. Presente. Pedro Navarrete Saldívar. Blanca Antonia Castillón Ríos. Presente. Armando González Gómez. Presente. Leslie Alejandra Juárez León. Presente. Les informo que nos encontramos la mayoría de los integrantes del Comité de Ciudades Hermanas, por lo que, siendo las 12 horas con 17 minutos del día 12 de diciembre del 2022, se declara cuórum legal para sesionar y válidos los acuerdos que en esta reunión de trabajo se realicen. Ahora bien, en cuanto al segundo punto, relativo a la lectura del orden del día y en su caso aprobación, le solicito proceder a leer el mismo. Como me lo indica, voy a proceder a leer el orden del día propuesto. Número 1, lista de asistencia y declaración de fórum legal. Número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Número 3, lectura del acta de la segunda sesión ordinaria y aprobación en su caso. Número 4, aprobación de suscripción de hermanamientos con los municipios de Guadalajara, Jalisco, Ixtlahuacán del Río Jalisco y Nochiztlán, Zacatecas. Número 5, comunicaciones recibidas. Número 6, asuntos varios. Número 7, señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Número 8, clausura de la sesión. ¿Es cuánto? Submeto a la consideración de los presentes el orden del día propuesto. Los que estén por la afirmativa, por lo manifestar o levantando su mano. Aprobado. En cuanto al tercer punto del orden del día, relativo a la lectura del acta de la segunda sesión ordinaria y en su caso aprobación, la misma les puede remitir a vía correo electrónico, por lo que someto a la consideración omitir su lectura y aprobar el contenido de la misma. Quien esté por la afirmativa, por favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. En cuanto al cuarto punto del orden del día, relativo a la suscripción de hermanamientos con los municipios de Guadalajara, Jalisco, Ixtlahuacán del Río, Inochistlán, Zacatecas, les comparto que se giró el oficio CCH-RPMCH 015-2022 a la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores para hacerles el conocimiento oficial de la intención de hermanamientos con los municipios mencionados. En consecuencia, someto a la consideración de los presentes a autorizar la formalización de suscripción del convenio interinstitucional de hermanamiento entre el municipio de Tonalá, Jalisco, y el municipio de Guadalajara, Jalisco, con Ixtlahuacán del Río y con Nochistlán, Zacatecas. Le pediría a mi compañero César que proyecte las generalidades de estos municipios para tener un poco de información de los míos. Como me lo indica el licenciado, de los tres municipios obtuvimos la información de sus páginas oficiales, tanto de Ixtlahuacán como de Guadalajara, del propio portal del gobierno del estado. Y con respecto a Nochistlán, Zacatecas, el propio municipio tiene su propio también portal. Como en la sesión pasada hicimos una pequeña generalidad de sus características de los municipios, por ejemplo, Ixtlahuacán del Río es un municipio en la región centro del estado de Jalisco, Ixtlahuacán proviene del origen Nahual, que significa Ixtlahuacán, llanuras, can, lugar de llanuras, se ha interpretado como lugar de los dueños del llano o en la llanura. Algo que es importante, estos tres municipios tienen trascendencia histórica porque tiene que ver con la conmemoración del 490 aniversario de la Villa de Guadalajara. Son en tres lugares donde la estancia de lo que estamos el día de hoy, que es el Valle de Temacac, estos tres municipios, ahí estuvo Guadalajara en aquellos tiempos. Por eso es la importancia y la trascendencia histórica de este hermanamiento. Y más adelante van a ver una imagen de Nochistlán Zacatecas que creo que nos va a agradar a todos. Ixtlahuacán del Río lo fundaron Toltecas, en su peregrinación que era de norte a sur, en el 618 después de Cristo, cuando pasaron por la región, posiblemente estuvo primero en Tlacotán. Tlacotán tiene que ver con Ixtlahuacán del Río Jalisco, donde se establecieron las tribus tucuexes, tupehuanes, cohuanes, cascanoes y zacatecos. Fueron los tecuexelos que poblaron toda la porción donde viviese este municipio. Los peninsulares que se avecindaron en Tlacotán fueron continuamente utilizados por los aborígenes de Ixtlahuacán. La conquista fue realizada por Nuyo de Guzmán, que arribó a estas tierras en marzo de 1530. Le pareció un lugar estratégico para defenderse, ya que dominaba todo el valle de Atemajac. Al llegar los españoles, los indígenas, tus jueces, poblaban Tlacotán, Ixtlahuacán, Tepac, Teponahuasco o Quío. Eran tribus sedentarias que tenían una organización y política importante, como les demuestra el hecho de Tlacotán. Era uno de los tlatonazgos pertenecientes al huetlano... Tlatonazgo. Ajá, de Tlatonazgo. 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 Era cacicazgo perteneciente al señor de Tlatonazgo. Si se fijan, se menciona mucho este municipio. Este es un espacio del municipio de Tlahuacán del río. Entonces, más adelante vamos a ver también. La cercanía de la región, Cascana, estaba dentro de la América Marginal. Zona de transición cultural entre Áridoamérica y Mesoamérica. Influyó de manera especial, pues permitió que nuestros primitivos pobladores estuvieran en contacto permanente con los elementos culturales que fluían en Mesoamérica hacia Áridoamérica. En fin, estas son pues cuestiones históricas. En mayo de 1533, Nuño de Guzmán ordenó el traslado de Guadalajara, fundada en Ochistlán, a Tlacotán, siendo asiento de Guadalajara, en 1535 a 1540. La Cotán fue de mucha importancia en la conquista de Nuño de Guzmán, convirtiéndose este en uno de los lugares estratégicos del presidente de la primera audiencia, tanto porque se encontraba cerca de Tonalá, por lo que estaba dentro de la región Cascana, la que se extendía desde el río Verde hasta el río Bolaños, y en donde urgía la fundación de una ciudad española para facilitar la conquista de la Cascana de Tenagmasli. Y así, la primera Guadalajara se funda el 5 de enero de 1532 en Ochistlán. Pero dada la pobreza de la tierra y la falta de agua, los vecinos de la villa piden a Don Nuño de Guzmán el cambio de sitio para la naciente población. Y este ordena y manda que se buscase en el pueblo de Tlacotán o en otra parte de la barranca, sitio conveniente que tuviese las cualidades que deba obtener para que la villa se pudiera mudar. Y esto ocurrió en 1532. Sin embargo, la orden no fue cumplida sino hasta el 12 de marzo de 1535. Guadalajara fue fundada por tercera ocasión en una estancia que es sujeta del pueblo de Tlacotán, estancia ya explorada y demarcada por acta material desde poco antes de su traslación tonalense. ¿Cuáles son los principales sectores, productos y servicios de este municipio? La agricultura, maíz, sorbo, frijol, calabacita y agave. En la ganadería encontramos el bovino de carne, leche, porcino, ovino, caprino, equino, aves de postura y colmenas. En la industria, la manufacturera. En la explotación forestal, la producción forestal está constituida por el carbón y la leña roja para el combustible. Minería, minerales no metálicos y algunos yacimientos de cantera. Comercio, predomina los giros dedicados a la venta de productos de primera necesidad y comercios mixtos que venden en pequeña escala artículos diversos. El segundo de los municipios, Guadalajara, tuvo tres asientos antes de establecerse en su sitio actual. Estuvo en la mesa del cerro a la orilla de Nochistlán, en provincia del Teúl, hoy conocida como San Juan. La fundó el 5 de enero de 1532 Juan Duñate, quien al efecto había sido comisionado por Nuño de Guzmán. Este deseaba contar con una ciudad que le sirviera para asegurar sus conquistas y a la vez poderlas defender de la belicosidad de los naturales. La villa de Guadalajara la fundaron 42 vecinos. El nombre de Guadalajara la tomaron en recuerdo de Guadalajara, España, cuna de Nuño de Guzmán. Fue propósito establecerla en una estancia próxima a Tlacotán, pero ante la protesta de Juan Duñate, pues el sitio escogido era parte de su encomienda y amparado en su puesto de alcalde mayor de la Nueva Villa, que se le había asignado. El 24 de mayo de 1533 se ordenó que la fundación se realizara en las proximidades de Tonalán. Se trasladaron entonces los vecinos a ese sitio. Así, para el 8 de agosto de 1533, Guadalajara se encontraba en un segundo asiento. Después de dos años de permanecer la villa en ese sitio, Nuño de Guzmán ordenó que se fundara cerca de Tlacotán, ya que esperaba el título de Marqués de Valle de Tonalá y el grupo de peninsulares allí establecidos. Obstaculizaban sus pretensiones. Antes de marzo de 1535, una vez más, cambiaron de domicilio los vecinos a la estancia que había seleccionado. El 8 de noviembre de 1539, el emperador Carlos V concedió escudo de armas y título a la ciudad de la nueva villa de Guadalajara, fue atacada el 28 de septiembre de 1541 por los aborígenes que habían participado en la guerra del Mixtón. Gracias al gobernador de la ciudad, Cristóbal Doñate, pudieron salvarse de las furibundas acometidas de los aborígenes. Durante el despiadado ataque invocaron a San Miguel Arcángel y el 29 de septiembre, bajo juramento, lo proclamaron patrón principal de la nueva ciudad. Pensaron entonces trasladarla al valle de Atemajac, cerca de Tonalá y Toruquilla. Por este valle corría el río ahora conocido como San Juan de Dios y era un sitio más seguro para ser defendido de cualquier embestida de los naturales. Unos se trasladaron a Tlapotán, a Tonalá y otros a Tetlán, en donde el 9 de octubre de 1541 se pregonó el padrón de los nuevos sesinos. Cristóbal Doñate, el 5 de febrero de 1542, nombró a los integrantes de un nuevo ayuntamiento que reigiría a los destinos de la nueva ciudad y finalmente, como todos conocemos, el 14 de febrero de 1542 se funda la ciudad del sitio donde actualmente se encuentra. De Nochistlán, Zacatecas, me voy a ir a algo que considero importante. Si ustedes entran a la página del propio ayuntamiento, viene esta imagen donde en la administración del 2018-21 ellos conmemoraron el 487 aniversario, así lo dice el aniversario de la fundación de la Villa de Guadalajara, y ahí en la esplanada del Jardín Morelos del propio municipio está este monumento, esto que fue edificado, y si alcanzan a ver, dice, en este lugar, Juan Doñate, por mandato del niño de Guzmán, fundó la Villa de Guadalajara el 5 de enero de 1532 y aquí subsistió hasta fines de julio de 1533 en que se trasladó a Tonalá, ayuntamiento de Guadalajara. Entonces, para ellos, como lo que estamos haciendo aquí, derivado de esta conmemoración, Nochistlán se hermanó con Guadalajara. Ahora lo que pretendemos es que Nochistlán se hermane con Tonalá, con Isla Huacán y con el propio Guadalajara por la trascendencia histórica. Entonces, en la propia página destacan la importancia de esto. Nochistlán fue conformándose a través de personajes como Francisco de Tenagmasle, de romerías dispuestas a adornar a la Virgen de Toyahua, la algarabía, bailes, música, jarabes, sones. Igual que Tonalá, tiene muchísimas tradiciones, festividades. Por ejemplo, los papakis, que es del 17 al 21 de enero. O sea, diversas actividades. Algo que también es bien importante en Nochistlán es Pueblo Mágico. Desde el 2012 es considerado Pueblo Mágico. Entonces, es un lugar principalmente que se dedica al turismo. Muchísima gente va para allá. En varias páginas de turismo aparece este lugar para ir a visitarlo. La especialidad artesanal es la talabartería, por lo que es el lugar ideal para adquirir cintos piteados, sudaderos, sillas de montar. En gastronomía, pues, goritas rellenas, cortes de carne, empanadas de camarón, sopas de mariscos y tradicional pollo a la valentina. Como se dan cuenta en general, o la importancia del hermanamiento es por la trascendencia histórica de que fueron tres lugares o tres territorios del actual Guadalajara donde se fueron posicionando, derivado pues de toda la conquista del niño de Guzmán. Entonces, esa es la importancia del hermanamiento. Y aquí quisimos hacer, advertir también de diversas cuestiones que, si bien muchas veces se cree que el hermanamiento tiene que ser con entidades o municipios que son parecidos, no tan es asociado. También si hay coincidencias, y aún así, si no hay, también forman parte de los hermanamientos. Eso es bueno. Muy bien. Además de esta presentación, o de esta información, más que presentación, la información que queremos compartirles en cuanto a la relevancia de cada uno de los municipios que están inmersos en lo que viene siendo el 490 aniversario del establecimiento de la Villa de Guadalajara, y su paso por cada uno de los municipios que nos ocupan en el hermanamiento, les informamos que establecimos también contacto con cada uno de sus gobiernos municipales y todos tienen especial interés en participar en estos hermanamientos. De hecho, el motivo por el que se citó al Comité de Ciudades Hermanas el día de hoy es por la sinergia de trabajo positiva que hemos traído desde que fue el proceso de hermanamiento de Corotlán y ahora con estos tres municipios, pero ya de manera objetiva para el 490 aniversario de la Villa de Guadalajara. Entonces, nos pidió el presidente darle celeridad para estar en condiciones de, en este mes, aprobarlo ante el Pleno del Ayuntamiento. Nosotros como Comité de Ciudades Hermanas aprobamos el inicio del proceso en la sesión anterior y bueno, pues ahora sí manifestarles que ese es el trabajo realizado, que estamos en condiciones, que ya hay comunicación tanto con Ixtlahuacán como con Nochistlán y propio Guadalajara y todos están en el interés positivo de llevar a cabo los hermanamientos e incluso Nochistlán tenía la idea de que ya se había realizado pero sí tenía ciertas dudas de que se hubiera concluido porque en algún momento en una pasada administración presentaron una carta de intención sin embargo no tenían ellos el proceso terminado en su municipio y ahora con esta indicación por parte del presidente estamos nosotros concluyendo ese proceso de hermanamiento lo cual ellos pues tienen todo el interés de que así se realice. Manifestarles también, hace un momento me comentaba el síndico por temas de reglamentación, en el caso de su servidor y todo el equipo de trabajo tenemos la representación directa del presidente por parte del Comité de Ciudades Hermanas pero cada uno de ustedes tiene una representación específica con base al reglamento, entonces platicando ahorita con el síndico en toda la documentación que se realiza, en los convenios y en todo lo que nosotros tengamos por parte del Comité de Ciudades Hermanas vamos a cuidar esas representaciones para que tenga un aspecto de validez nada más que por aspecto práctico luego nos toca a nosotros hacer el trabajo técnico y operativo pero ya a la hora de la suscripción ustedes van a observar ahí su participación de manera correcta e incluso los convenios que nosotros hagamos parte de la próxima sesión de ayuntamiento van a ir ya con la representación correcta de cada uno de los integrantes de este Comité de Ciudades Hermanas para que vayamos cuidando la forma jurídica de origen y hasta la suscripción de los convenios entonces cuidar esos aspectos, no sé si alguien quiere hacer el uso de la voz previo a aprobar estos hermanamientos pues nada más comentar que por un tema histórico, cultural y por temas que podemos también acrecentar económico, de intercambio, de artesanías sobre todo un tema histórico es el tema que nos une el día de hoy y por supuesto que mi total y absoluto apoyo para que se lleve a cabo estos hermanamientos y sobre todo establecer y fortalecer los brazos de amistad regionalmente en virtud de que estamos hablando y que históricamente nos une parte de nuestra historia y nuestra esencia como municipio, como en FIRAD y sobre todo en el tema regional creo que sí es bueno los hermanamientos con ciudades, otros estados, incluso otros países pero esto para mí también es importante porque nos hermana más regionalmente con municipios como lo comentaba la compañera regidora, no solo el tema histórico sino el presente que podamos aprovechar tal vez potencial de parte de ellos igual de nosotros compartir las fortalezas que podamos tener para con ellos y eso me parece loable, la verdad, así es que parte para adelante con los hermanamientos regionales muchas gracias, muchas gracias ¿alguien más que guste hacer el gusto de la voz? si no hay más, entonces se pone a consideración de los integrantes de este comité de ciudades hermanas la aprobación para la suscripción del convenio interinstitucional de hermanamientos con los municipios de Guadalajara, Jalisco, Ixtla Bocán del Río Jalisco y Noquistlan Zacatecas respectivamente los que estén por la afirmativa, sirvanse a manifestar levantando la mano en cuanto al quinto punto del orden del día referente a las comunicaciones recibidas hasta el momento se da cuenta de que no hemos recibido comunicaciones y en cuanto al sexto punto del orden del día relativo a asuntos varios se pregunta a los asistentes si alguien tiene algún asunto vario que agendar o que enlistar no habiendo asuntos varios pasamos al séptimo y octavo punto del orden del día relativos al señalamiento de día y hora de la próxima sesión y clausura dejando pendiente la fecha previa de convocatoria que se la llega por escrito en su momento por lo que siendo las 12 horas con 35 minutos del día 12 de diciembre del 2022 damos por concluida la tercera sesión ordinaria del comité de ciudades hermanas en el municipio de Toronla Jalisco muchas gracias y que pasen un excelente día gracias